La verdad que hoy nosotros traemos los convenios de servicios locales para firmar con cada municipio y comuna del departamento. Bueno, esta es una decisión de nuestro Gobierno Provincial, del Ministerio de Desarrollo Social, de abordar esto, digamos, con cada localidad. Ustedes saben que en Iñez hay dos niveles de intervención. El primero, que son los municipios y comunas, que tienen que constituir un equipo interdisciplinario, y el segundo, somos nosotros la Secretaría de Niñez. Cuando nosotros intervenimos es porque las medidas que se toman son mucho más duras, y eso a veces significa separar al chico de su familia. Bueno, fortalecer, digamos, estos equipos territoriales para nosotros es sumamente importante, porque podemos trabajar con las situaciones de manera más temprana y no tener que llegar a medidas tan duras, ¿no? Bueno, la decisión además, nosotros veníamos con 240 convenios de gestiones anteriores, este año, digamos, por decisión del Gobierno Provincial, se ha hecho con cada municipio y comuna. Acá hay que, digamos, son problemáticas muy duras y muy graves. No es tiempo de especulaciones de ningún tipo, así que, por lo tanto, la idea es trabajarlo absolutamente con todos. Y en ese sentido, desde la cartera en general, ¿no? Hablo del Ministerio en general, Patricia, tratan de acompañar desde todos los sentidos. En este caso, con estos convenios, va un poco más a la parte profesional, me explicaba Santiago, pero también a la ayuda social, que es muy necesaria en los tiempos que corren. No, por supuesto. Bueno, la verdad que los municipios y comunas son, digamos, la cara visible en el territorio, y es donde todo el mundo se acerca a plantear sus necesidades. Nosotros, digamos, lo que buscamos es fortalecer los equipos, que haya, digamos, que cada municipio y comuna cuente al menos con un profesional para abordar estas situaciones, que seguramente le llegan al presidente comunal o algún intendente, y a veces son tan graves que es muy difícil pensar en estos abordajes, ¿no? Nosotros acá en la ciudad de San Justo, junto con Santiago Fripo, constituimos un equipo también del segundo nivel para acompañar, para que, o sea, la sede de la Secretaría de Líneas de San Santa Fe, constituimos un equipo del segundo nivel acá en la ciudad de San Justo para que haya una mayor cercanía con los servicios locales. O sea, hay una apuesta fuerte, digamos, para que desde el Ministerio de Desarrollo Social se acompañe a cada municipio y a cada comuna en estas situaciones que a veces son tan dolorosas, ¿no?